Bien, gracias Daniel. A ver, creo que el gran denominador común de los argentinos en materia de nuestra selección nacional de fútbol es que no nos deja tranquilos, que nos genera una incertidumbre tremenda saber qué puede llegar a pasar con cualquier equipo. Tenemos la esperanza de Venezuela, bueno, fíjate lo que pasó en la cancha de River, ahora viene Perú en pleno ascenso. Lo cierto es que el técnico de la selección no nos da tampoco demasiada certidumbre porque parecería que ni él está seguro del equipo. Probó cuatro formaciones diferentes en las últimas horas, utilizó 17 de los 23 futbolistas que se encuentran convocados. Usted dice, bueno, si los convocó a los 23, ¿por qué no utilizarlos? Bueno, pero se estima de que un entrenador de fútbol tiene una base con la cual debe trabajar, ya que tiene muy poco tiempo para llevar adelante las prácticas. Bueno, los días que tiene, utilizar esa formación base. Aparentemente San Paolo y la tiene esa formación base, pero tiene algunas dudas. A ver, planteemos primero cuál es la formación ideal o la que se imagina que puede llegar a utilizar como base San Paolo y después veamos cuáles son las dudas. Sería, los nueve jugadores que tienen en mente inamovibles San Paoli son, a ver, en el arco Sergio Romero, no hay dudas. Gabriel Mercado, ahí podría haber alguna diferencia en algún momento con algún entrenador, pero es el jugador que eligió San Paoli. Nicolás Otamendi, Macherano, era una duda hasta hace algunas horas, pero se lo ha confirmado en la saga del fondo. Marco Sacuña, un hombre de San Paoli, Lucas Biglia, Eber Banega, Lionel Messi y Ángel Di María. ¿Hasta ahí los nueve? Que serían inamovibles para San Paoli. ¿Dónde viene la duda? El nueve. ¿Quién es el nueve? ¿Quién debe jugar? Icardi, que hasta ahora no la metió, o Benedetto, que viene con un presente impresionante en el fútbol argentino. Bueno, ahí está la discusión. Hoy parecería que Benedetto tiene alguna chance más. Después, la duda está en el mediocampo. ¿A quién ponemos? Parecería que Enzo Pérez le estaría ganando, pero ahí, mano a mano con Rigoni, la pulseada. Quien no está en ninguno de los planes, viajate que utilizó 17 de los 23, ¿saben quién es? Es Dybala, la joya. Parece que lo que dijo acerca de que era muy difícil jugar al lado de Messi, es tan difícil que ni siquiera va al banco.